Estamos un día más aquí en un nuevo unboxing. Quería compartirlo con vosotros, esta mega pantalla que me pillé, que me hacía bastante falta, puesto que la pantalla que estoy utilizando no me tiene la resolución suficiente para jugar a determinados juegos. Yo tengo más remedio que pillármela. Además, tenía muchas ganas esta pantalla. Es una del UltraSharp de 24 pulgadas. Vamos a abrirla. ¿Qué os voy a contar? Esta pantalla tiene dos conectores de HMDI, un mini display, cuatro puertos USB 3.0 de ultra rápidos, cuatro la parte posterior y uno para la carga de batería, un puerto USB, soporte ajustable de altura e inclinación. Tiene como unos 16,74 millones de colores. y la pantalla es de revestimiento anti reflejo, revestimiento duro de HD. Tiene 3 puertos USB 3.0 Speedhub y tiene un antibloqueo de seguridad para el panel con soporte antirrobo. Bueno, vamos a abrirla. Después ya os pondré los requerimientos en descripción. Vamos a abrirla. que pesa eh, que pesa en el suño eh esta por aquí, esta por aquí, vale, esto no vale nada, tenemos aquí un cable, un pequeño USB, tenemos aquí el cable USB, tenemos la tapita por aquí, manual de instalaciones, los drivers de instalación, manuales, este es el soporte, pesa bastante, este es el soporte y la pantalla, aquí tenemos la pantalla, voy a poner la pantalla, le voy a poner la pantalla, Aquí tenéis amigos, aquí tenéis la pantalla, como podéis ver es una preciosidad lo los acabados en la pantalla, es todo pantalla, no tiene marco como quien dice, es todo pantalla, es totalmente antirreflejo, y bueno la resolución, ya os comenté un poquito, es de por 1.080 a 60 Hz, creo que son suficientes, con dos conectores HDMI, un mini display, una salida display en puerto de MST, un puerto audio line para conectar altavoces, cuatro puertos USB 3.0, aquí vienen todas las entradas, como podéis ver tienen un mazo de ellas, y nada, pues es una pantalla bastante completita, un pequeño capricho que me pillé, y nada, espero que os haya gustado, a veces os puedo enseñar cuando ya esté todo montado, y nos volveremos a ver en un nuevo vídeo de este tipo, cuando haga algún regalito, o cuando caiga la ocasión. Con esto me despido, os mando un saludo, y nos vemos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!